Buen dia chicos ya voy rumbo a entrenar como siempre digo y como siempre son los martes y jueves y llegando les dire lo que tengo en mente, mi informacion sobre el canal y todas las cosas Ahorita mismo quiero ir entrenar para relajarme un poco haciendo ejercicio con todo el bando y bueno estará muy bueno y muy chulo y bueno regresando les digo Conceba tu horizonte enfócate en la marca verde a la mitad de tu espada ¿En que cree que me estoy enfocando? Los pies mas juntos, mis pies ya se encontraron suficiente El hielo, escucha ya me cansé de esto No pares, un poco mas Apague esta porqueria Conta no porque falta foto Apague el hielo Soy tu fisicoterapeuta La cara Detecto que estas enojado Pero que perceptiva eres Hay algo además del ojo en ti? No mucho El anterior terapeuta dijo que perdiste la fuerza de monta ¿Es correcto? Bueno para la noche vamos a comer una lechita con un pan Polvoreado Que deja un polvo blanco Está bien bueno Bueno chicos quiero decirles que hace rato me quedé yo dormido Por unas 5 horas desde las 2 y cacho hasta las 7 Pueden ustedes creer Hace rato mi perra me daño No se porque Tengo unas hinchazones Miren Esto es una raya Esto es otra Aquí tengo como una mordidita bien gacho Aquí tengo como una mordida si lo ven Aquí aquí Bien feo Quiero decirles que hace rato fui al ciber a mover unas cuantas cosas al canal Porque tenía que tener unas cosas que hacer Unas cosas pequeñas Lo único que fui a mover fue una informacion nada mas Se me olvido poner la foto Se me fue de la onda En el bien escrito El canal de futbol Que se escribiría así Como Pro Fri O sea Fri Osea Fri Nada mas me vi eso De informacion Estuve viendo unas cuantas cosas Otras mas que otras Bueno ahorita estaba pensando ver algo Lo que sea Lo único que fui a ver Que me llamó la atencion Fue el error de Guadalupe Que el capitulo se llama El mas minimo error Ahora vamos a verlo la voy a sacar un poco la voy a sacar un poco para las chiches no te pases de lanza como en razón te van bien aguadas no es que discriminen ni nada pero es una trampa que se vea todo eso y la idea fue esa ese maldito camión no deja escuchar nada y esto es como menso y que no tienen un día que no para que me queden precisamente por la que no se le va a hacer la alimentación debo decirme traen estas sombreras como relleno dentro de sus brasieres ay director son las cabecinas de chamada todos hicimos la misma secundaria no señoras puede parecer algo divertido por las sombreras ojalá y solo fuera el hecho de que se rellene en brasier el problema son las intenciones precisamente por lo que acaba de decir porque creo que deben de prestar más atención a sus hijas los peligros pueden presentarse cuando se inicia con tienes cara de perro como el rellenar los brasieres y hay que orientar adecuadamente a los jóvenes para evitar no te voy a orientar a ti con la de hicieron una trampa de brasieres me dio super vergüenza chico estuvo super pesado bueno chicos ya se que ustedes saben que no mas estuve pura bla 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 pura laduría y un poco de eso bueno chicos ya esta en el cuarto por ultimo ahorita voy a hacer pesas osea y ahorita acabando eso me voy a dormir porque mañana voy a entrenar con un amigo amigo señor que es de leones negros de final de división y mañana a la mañana voy a entrenar con él y bueno a ver que envío a ver como nos va bueno ya quiero atornármelo pero como que me complica mucho bueno voy a hacer tantito y y ahorita retomino nomas esa sesión y me voy a despedir ahorita acabando de eso asi que vamos a darle con todo con todo yo y yo bueno chicos también he cansado ya si no puedo hablar no se vayan a burlar de mi si estoy hablando así como en tracoma bien separado como si estuviera tartamudo bueno quiero decirles que este fue el video de hoy espero que les haya gustado bueno como siempre digo me gusta comentar pues aquí llego el video de hoy y a mi despedida como siempre me gusta el video suscríbete al canal para que crezca mucho y te llegue la notificación de que subí un nuevo video vlog y comparte este video con tus amigos para que se entretengan mucho no se olviden de lo último de las redes sociales como facebook twitter instagram que también se las dejaré en el video y en la descripción seguirme también por favor y toquen ese enlace azul cuando toquen el tema toquenlo y se van para abajo unos cuantos parafitos no pasa de mucho y ahí dice twitter instagram facebook o mi canal personal de y ahí dice r7 de videoblogs que es este o el de fútbol fútbol pro freestyle que también está apareciendo ahí y ese te puede guiar a mi canal y las otras redes sociales también bueno subo videos diarios un abrazote a todos y nos vemos hasta mañana y y